Patricia, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Encantada de saludarte y también a los contertulianos. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Por qué López Obrador en este momento ha dicho estas palabras? Mira, no lo sabemos. Es que es un misterio, porque hace apenas un par de meses estuvo el presidente de España, como sabes, y hubo muy buena sintonía entre ambos. Entre otros temas, se habló de la celebración de los 80 años del exilio español, un tema muy grato y muy generoso también en cuanto a lo que puede dar, y se habló de un año de homenajes en torno a lo que fue la llegada de los españoles. Pero también se habló, aunque no trascendió en ese momento, precisamente sobre una revisión de la historia de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a lo que es hoy México. Cortés llegó en 1519, hace exactamente un 25 de marzo, hace exactamente 500 años, y dos años después, en 1521, ya había conquistado Tenochtitlán. Yo creo que la leyenda negra ha estado alimentada por los enemigos de España, el imperio anglosajón, y esto se ha traducido en los libros de texto en América Latina. Entonces, nosotros hemos tenido una visión, no precisamente la más positiva de España. Pero cuando uno crece y empieza a leer, mucha gente tiene formación universitaria, te vas interesando por la cultura, realmente uno abre los ojos, porque España aportó mucho, España nos ha dejado un idioma, que no solamente es un vehículo de comunicación, es todo, ¿no? Es el arte, es la literatura, es una manera de comunicarnos, de querernos, de viajar. Nos dejó la religión. Había muchas religiones cuando llegó Cortés. Se habla de algunos centenares, estaba todo muy fragmentado. Y nos dejó universidades, una arquitectura, también muchas iglesias y catedrales. Es cierto que las catedrales se cimentaron sobre pirámides, en el caso de la Ciudad de México, el centro histórico, la pirámide principal. Pero bueno, esas son las conquistas. Llega una civilización nueva y se impone sobre la que estaba antes, ¿no? Eso lo vemos con los romanos, donde tú quieras revisar, Javier. Así es, Patricia. La verdad es que nos congratula escuchar tus palabras en estos momentos en que grandes historiadores y científicos están demostrando la absoluta falsedad de esa leyenda negra. Pero cuéntanos, en México, ¿qué es lo que opina la población? Pues mira, estoy sorprendida porque he estado leyendo que el diario El Universal, que tiene gran prestigio, el principal diario, ha hecho una encuesta y el 67% de los mexicanos están en contra de que le hayan pedido, bueno, de que le hayan exigido al rey de España una disculpa y un perdón. 67% de los mexicanos. Y además también una asociación indígena se ha mostrado sorprendida por esta exigencia de López Obrador al monarca español, lo cual yo creo que ni el propio presidente se esperaba, ¿sabes? Ha resultado ser una, pues yo no sé si calificarlo como desafortunada elección el hecho de poner ahora esta fecha a debate junto con simposiums que va a haber y congresos, pero solamente enfocándolo a lo que fue la brutalidad, ¿no? Que también la hubo, pero por supuesto. Respecto a los muertos también hay que decir, mucha gente murió en batalla, pero hubo muchos indígenas que murieron por la gripe, que no tenían, bueno, no tenían la vacuna contra la gripe, también llegó la peste a América, o sea, enfermedades que venían ya de Europa, no precisamente tampoco desde España, ¿no? Sino que eran endémicas de Europa y todo esto llega y las culturas no estaban inmunizadas para estas enfermedades y también murieron muchos indígenas, ¿no? Una amiga siempre me dice que fue la primera guerra biológica de la historia. Sí, puede ser que lo fuera. La verdad, Patricia, como muy bien has indicado, ha habido miembros del Parlamento Nacional Indígena que se han extrañado enormemente ante las palabras de López Obrador, han dicho que debería ser él quien pidiera disculpas y se han alejado de toda esta polémica. ¿Crees, Patricia, que este asunto puede enturbiar las relaciones diplomáticas entre México y España? Mira, yo creo que el gobierno español está guardando muchísima prudencia. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ayer desde Argentina envió un mensaje conciliador, tranquilizando sin avivar la polémica, porque estamos, pues estamos destinados a seguir juntos. México es el segundo país inversor de... España es el segundo inversor de México y México también es uno de los primeros inversionistas en Europa con España a la cabeza. Hay intereses empresariales, culturales, industriales, y bueno, y sobre todo el mestizaje. Es que llevamos tres siglos apellidándonos como nuestros hermanos de España, ¿no? Yo me apellido Alvarado Mendoza, por ejemplo. El propio López Obrador lleva también apellidos españoles. Su abuelo era de Cantabria. No podemos desvincularnos a nuestra historia, no podemos renegar de ella. Yo pienso que lo que habría que hacer es un homenaje al mestizaje, ¿no? Una gran oda a lo que hemos logrado y lo que hemos alcanzado, que somos 570 millones hablando una misma lengua. Ahora mismo tengo frente a mí, repasando todo esto y el interés que tenía yo de hablar contigo, tengo el libro El Espejo Enterrado de Carlos Fuentes, que ha sido una gran revisión de la historia. Y aquí dice algo muy interesante. Buscando una luz que me guiase a través de la noche dividida del alma cultural, política y económica del mundo de habla española, la encontré en el sitio de las antiguas ruinas totonacas del Tajín, en Veracruz, mi estado natal y el de mi familia. Fíjate qué bonito, ¿no? Los conquistadores españoles, franceses y norteamericanos han entrado en México a través de Veracruz, pero las más antiguas culturas, los olmecas, desde hace 3.500 años, y los totonacas al norte, con una antigüedad de 1.500 años también. ¿Qué más podemos decir después de este párrafo? ¿Qué más podemos decir? Efectivamente, y ese mestizaje que es el gran patrimonio que recibimos. Patricia Alvarado, corresponsable en España del Grupo Radio Centro de México, muchísimas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Al contrario, para mí ha sido un placer hablar con todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Gracias, un saludo, Patricia.